De vuelta a la zona feliz y ajeno a los siniestros planes de la bruja, un espécimen un tanto raro surca raudo el suelo sobrevolando la vasta extensión de árboles a ritmo de rock'n'roll. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Cómo me gusta sentir el viento cuando golpea mi cara! ¡No hay nada como volar por el bosque y rozar las copas de los árboles! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ya! ¿Qué? ¿Que no me reconocéis? Soy el dragón rockero, la mezcla perfecta entre animal mitológico y verdadera leyenda del rock'n'roll. Y para demostraros que soy un verdadero dragón rockero, os voy a cantar un buen rock'n'roll. ¡Vamos, dragón! La banda del bosque que va a acompañar con sus instrumentos. Soy un dragón bueno, de esos que puedes tocar, voy cantando mientras ando. Ven, nena, vamos a bailar, que este ritmo te va a encantar. Llegó el dragón a este lugar. Soy un dragón bueno, me gusta bailar el rock, que mis pies se van soltando. Ven, nena, vamos a bailar, que este ritmo te va a encantar. Llegó el dragón a este lugar. Ven, nena, vamos a bailar, que este ritmo te va a encantar. Llegó el dragón a este lugar. ¡Anda, que por ahí viene el lava glitter! ¡Hola, holita, hola! ¿Alguien me necesita? Llegó el dragón a este lugar. Ponad gefícita. ¡Suscríbete al canal!